Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar al atardecer estaba solo ahí la barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios zarandeada por las olas pues el viento era contrario y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar los discípulos viéndole caminar sobre el mar se turbaron ¡un fantasma! decían y gritaron de miedo pero al instante les habló Jesús ¡Ánimo que soy yo! ¡no tengáis miedo! ¡señor! ¿quién eres tú? Pedro le respondió ¡mándame ir a ti sobre las aguas! ¡él! le dijo y Pedro saliendo de la barca caminó sobre el agua yendo hacia Jesús viendo la violencia del viento se amedrentó como comenzaba a hundirse gritó ¡señor! ¡sálvame! al punto Jesús tendió la mano le agarró ¡háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhá Y cuando subieron a la barca, el viento amainó Y los que estaban en la barca se le postraron diciendo En verdad, tú eres el hijo de Dios Terminada la travesía, llegaron a Genesaret Los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron Pregonaron la noticia por toda aquella comarca Y le presentaron a todos los enfermos Y les pedía que le dejaran tocar siquiera la orla de su manto Y los que la tocaron, quedaron sanos